Desde el pasado 6 de abril, Figueroa les fabrica el nuevo Opel Meriva. El vehículo se comenzará a comercializar en junio y la empresa espera poder vender 40.000 unidades este año y 130.000 el próximo. Habéis visto cómo se produce el producto. Realmente estamos convencidos de que es un gran producto, es un gran producto porque además tiene gran flexibilidad y hemos prometido que íbamos a hacer una gran calidad con este Meriva y realmente lo estamos haciendo. Por lo tanto, pensamos que tiene todos los ingredientes para tener un buen comportamiento en el mercado. Pero esta no es la única buena noticia para la planta araonesa. El aumento de los pedidos del Corsa ha provocado que el turno de noche no se cierre hasta que comiencen las vacaciones de verano en Figueroa. A pesar de ello, el plan de reestructuración seguirá su camino. Creemos que aproximadamente a finales de abril habrá 600 personas que se marcharán. Realmente alcanzaremos nuestro objetivo de reestructuración durante abril, mayo y junio. Hablando de voluntarios, tenemos 147 voluntarios. Desde la empresa apuestan por acabar de negociar el convenio colectivo y superar el proceso de reestructuración para así dejarlos en el pasado y poder hablar tan solo de los productos que fabrican. Gracias. Gracias. Gracias.